Este jueves las autoridades de Incopesca presentaron una propuesta de construcción de la política nacional para los sectores pesqueros de Camarón. Fue en ese momento cuando los representantes de los pescadores artesanales se enfrentaron al presidente ejecutivo de Incopesca, Gustavo Meneses, al asegurar que sus necesidades no han sido tomadas en cuenta y que solo vienen a beneficiar un solo sector. Lo que aquí vienen a decir de que empleo es pura farisea porque no existe. Yo he pedido que hagan buenas investigaciones porque son ficticias. Las peladoras que hay en Punta Arenas son de camarón de cultivo y camarón que viene de otros países. Por eso no aceptamos eso que está poniendo ahí y haremos lo posible, lo humanamente posible, para que nosotros creíamos que íbamos a venir aquí a ver un proyecto para meter en cintura esta pesca de arrastre en estos cuatro años que le quedan y después sentarnos todos a hacer un buen proyecto para que la pesca de camarón sea viable. De acuerdo con Meneses, se formó una mesa de diálogo para poder ayudar en la generación de empleo a los diferentes actores. Sin embargo, la institución está desarmada y no se cuenta con todos los recursos. Nosotros heredamos una institución, una institución desarmada. Desarmada, pero por ley le compete asumir responsabilidades a las que tiene que hacerle frente. Si usted me dice a mí, esa institución no lo puede hacer, entonces yo apago y me voy. O sea, yo asumo el reto y asumo la responsabilidad y busco satisfacerla. Y estamos dando los pasos para ir satisfaciendo las obligaciones que tenemos. Y lo estamos tratando de desarrollar a partir de las diferentes sinergias que realizamos interinstitucionalmente con las organizaciones no gubernamentales que nos prestan su colaboración. La pesca ilegal es uno de los grandes flagelos con los que actualmente luchan las autoridades. Pero además, de acuerdo con los pescadores, existe una falta de voluntad por parte del gobierno. Esto para que actúen en beneficio de las personas más necesitadas del sector.